Recibió su maestría en 2005 y doctorado en 2009, ambos en nuestro departamento. Su investigación doctoral se realizó en el Joint Quantum Institute en la Universidad de Maryland. Luego hizo un postdoc en el NIST, el National Institute of Standards and Technology, también en Maryland, de 2010 a 2013. Y ese año, en 2013, ingresó como profesor asistente de la Universidad de Nuevo México. Su investigación actual involucra mediciones cuánticas de luz para comunicación eficiente, óptica cuántica e interfaces átomo-fotón para comunicación cuántica a larga distancia. Entonces, te agradezco, Elohim, que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, puedes iniciar a compartir pantalla. Adelante, gracias. Muchas gracias, David. Voy a tardar de... Ok, déjame ver. Ya estamos viendo el modo edición. Ok. ¿Me puedes confirmar que está viendo la presentación? Ok. Perdón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a hablar aquí, este... Bueno, al CIMBESTAR en el 60 aniversario. Bueno, me da mucho gusto de estar aquí, bueno, estar aquí en la Universidad de Nuevo México, pero también compartiendo nuestra investigación con ustedes. Lo que quiero... de lo que quiero hablar hoy es uno de los proyectos de investigación que tenemos en mi laboratorio. En general, tenemos... nuestra investigación se enfoca en óptica cuántica experimental. Y lo que queremos hacer es estudiar las propiedades cuánticas de la luz y de la materia y de la interacción para realizar tecnologías que tienen capacidades mucho mayores que las capacidades de las tecnologías convencionales. En mi laboratorio estudiamos... tenemos tres proyectos. En el primero, estudiamos mediciones basadas en las propiedades de la luz y detección de fotones para realizar mediciones que tienen sensibilidades mayores que las sensibilidades de mediciones convencionales. Y cómo podemos aplicar esas mediciones para resolver diferentes problemas. Y esto es lo que quiero hablar hoy. Y también tenemos otros dos proyectos. En el segundo proyecto tenemos... investigamos la interacción entre materia y átomos para la realización de la preparación de estados cuánticos complejos de materia basado en lo que se llama Back Action. Y en el tercer proyecto es un proyecto nuevo, que es un proyecto colaborativo con personas de microscopía en lo que estudiamos cómo podemos hacer... realizar imágenes cuya sensitividad se aproximan los límites cuánticos de las imágenes. Para dar un poquito más introducción, mi campo, mi estudio o mi investigación es en el campo de la información cuántica. En la información cuántica se basa en el... en el hecho de que la mecánica cuántica permite realizar nuevas tecnologías con capacidades mucho mayores que las capacidades de nuestras tecnologías para información. Y podemos tener tres diferentes campos. En el primer campo, podemos realizar tecnologías que pueden resolver problemas muy complejos de una forma muy eficiente, por ejemplo, la factorización de números muy grandes. También podemos usar las propiedades cuánticas de la luz o detección para realizar mediciones con una sensibilidad mucho mayor que la sensibilidad para... de diferentes mediciones convencionales. Por ejemplo, para interferometría, para la medición de fases o para diferentes aplicaciones como comunicaciones y detección de ondas gravitacionales. También está el campo de la comunicación cuántica en la cual es posible... nos dice que es posible realizar tecnologías que pueden darnos la mayor cantidad de información que es posible físicamente basado en mediciones y en estados cuánticos. Y también cómo podemos formar canales de comunicación con una seguridad absoluta. Mi trabajo es un traslape entre las comunicaciones cuánticas y metrología cuántica. Y hoy quiero platicarles de lo que hemos hecho en el campo de mediciones no convencionales que son basadas en conteo de fotones, las propiedades de ruido cuántico de la luz y las aplicaciones que pueden tener estas. Ok. Y sabemos que la luz es muy, muy, muy eficiente para comunicaciones. Pueden viajar en muy largas distancias en canales de comunicación con pérdidas, por ejemplo, fibras ópticas. También nos permite codificar información en diferentes propiedades de la luz, tal que nos permite transmitir información entre nodos de comunicación que son muy distantes. Lo que tenemos aquí es el concepto del canal de comunicación, que tenemos un transmisor que quiere mandar un mensaje a un receptor. El transmisor tiene que codificar este mensaje en un estado físico, por ejemplo, de la luz, y mandar este estado físico a través de un canal de comunicación, por ejemplo, una fibra óptica. Y el receptor lo que necesita realizar es una medición del estado de la luz para decodificar esta información. Y una pregunta fundamental es, ¿qué tan eficiente puede ser la comunicación? Depende de qué tipo de comunicación querremos realizar. Por ejemplo, si queremos transferir información clásica o cuántica, va a dictar qué tipo de estado de luz necesitamos usar en el canal de información. Por ejemplo, un estado con entrelazamiento o un estado con propiedades coherentes. En particular, la luz en estados coherentes, por ejemplo, luz idealmente que se genera por un láser, es ideal para comunicaciones. La luz en estado coherente es un, hay un estado del operador de pérdida tal que es robusto a pérdidas. No pierde su coherencia en presencia de pérdidas. También es muy fácil de generar y detectar. Los láseres, como mencioné, idealmente generan luz en estos estados coherentes y hay detectores muy eficientes. Y lo que es más, los estados coherentes tienen diferentes grados de libertad que nos permiten codificar y aumentar la información que podemos mandar con esos estados. Por ejemplo, podemos codificar la información en la frecuencia de la luz o en su fase o en el tiempo o inclusive combinar diferentes grados de libertad. Por ejemplo, la polarización con la frecuencia para aumentar la capacidad de información de estos estados. Una propiedad muy interesante de estos estados es que estos estados son mutuamente no ortogonales. Esta no ortogonalidad viene del ruido cuánto intrínseco cuántico y esta propiedad nos permite usar esta traslape, esta no ortogonalidad de los estados para comunicaciones cuánticas, de una forma que podemos esconder propiedades de la luz, en la luz, que nos permite realizar o establecer llaves seguras para comunicaciones. Sin embargo, hay otros efectos. Este traslape también limita cuánta información podemos mandar en comunicaciones, dado que el receptor necesita realizar una medición física para decodificar estos estados, la información codificada de estos estados. Lo que nosotros hacemos es investigamos mediciones no convencionales de estados coherentes con diferentes fases y lo que queremos hacer es realizar o encontrar mediciones que pueden sobrepasar los límites convencionales de detección o clásicos, que se denomina el límite de ruido cuántico o QNL por sus siglas en inglés. Lo que hacemos es, teóricamente, encontramos estas mediciones y vemos qué propiedades de la luz y la detección puede aumentar la sensibilidad y la robustez a diferentes fuentes de ruido. También vemos cómo es posible realizarlas experimentalmente y demostrar estas mediciones en el laboratorio y investigamos en qué aplicaciones son ventajosas, qué ventajas tienen esas mediciones para diferentes aplicaciones, por ejemplo, metodología cuántica o comunicaciones cuánticas, o para resolver o contestar preguntas fundamentales de comunicación. En esta plática, de lo que voy a hablar se divide como en tres partes. Primero voy a hablar del problema de la discriminación de estados no ortogonales, en particular estados coherentes, cuáles son los límites fundamentales de sensibilidad y qué podemos hacer con las propiedades físicas que tenemos actualmente en el laboratorio para realizar mediciones optimizadas. Voy a hablar de un tipo de mediciones para dos estados coherentes que no rellenar la alimentación, que son basadas en contenido de fotones y en desplazamientos coherentes. Y el problema más complejo, el problema de discriminación de estados múltiples, que requieren un tipo de mediciones que son globalmente optimizadas y que generalmente se basan en retroalimentación. Y al final voy a mencionar muy brevemente algunas aplicaciones de estas mediciones. Ok, estados coherentes están caracterizados por dos parámetros, la fase y la amplitud. En el espacio de fase, la amplitud está caracterizada por la distancia del estado desde el origen hasta el estado y la fase está caracterizada por el ángulo. Los estados coherentes no son puntos en el espacio de fase, sino son bolas de ruido cuántico. Y estas bolas de ruido cuántico producen un traslape. Y ese traslape nos dice que no hay ninguna medición física, fundamentalmente, que nos permite realizar una medición entre estos dos estados con una certeza absoluta, si las mediciones siempre nos dan un resultado. Y esto afecta mucho el comportamiento en comunicaciones. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un canal de comunicación donde queremos mandar información en estados de fase, coherentes de fase. Por ejemplo, en lo que se llama VPSK, que es alfa o menos alfa, con dos fases, o si queremos mandar más información, usamos lo que se llama QPSK, que usa cuatro estados para codificar dos bits de información, alfa, menos alfa, y alfa, y menos y alfa. Pero, por ejemplo, en el canal de comunicación, lo que necesita realizar el receptor es una medición física de estos estados, entonces, para discriminarlos. Y tal que cualquier medición que haga va a resultar en errores cuando decodifica esa información. Y al final, ¿cuánta información podemos mandar en el canal de comunicación? La medición está fundamentalmente limitada por el ruido cuántico de esos estados. El límite de ruido cuántico es el límite gaussiano para las mediciones convencionales que realizan una detección directa de la cuadratura. Y, por ejemplo, para dos estados, alfa y menos alfa, este límite es el límite homodino. Y para cuatro estados, alfa, menos alfa, y alfa, y menos y alfa, es la detección heterodina. Sin embargo, en la mecánica cuántica nos dice que este límite no es el límite fundamental más bajo, sino que existe un límite cuántico real. Y este límite cuántico se conoce como el límite de Hellstrom. Estas gráficas muestran la probabilidad de error para la discriminación de dos estados o de cuatro estados de fase, estados coherentes, como función de la energía de entrada de este estado. En los límites del límite de ruido cuántico, el límite homodino para dos estados, o el límite heterodino para los cuatro estados. Y el límite fundamental cuántico. Observamos que esta probabilidad de error disminuye para ambos casos cuando incrementamos la energía de estos estados, ya que la energía de estos estados produce que estos estados se distancien uno del otro y el traslape es muchísimo menor. Y es más fácil distinguir entre ellos. Y también observamos que el límite del Hellstrom es muchísimo menor que el límite homodino o el heterodino. Y esto nos dice que si podemos encontrar mediciones optimizadas que pasan en los límites homodino-heterodino, podemos realizar mediciones que tienen una muy gran ventaja para información y para comunicaciones. Y también observamos que el límite del Hellstrom ¿Qué son estos límites? Por ejemplo, si vemos el problema de la discriminación de dos estados alfa y menos alfa, el límite de ruido cuántico está dado por esta expresión en la probabilidad de error y se calcula por la probabilidad de que tengamos un estado, por ejemplo, alfa y que nos dé una respuesta de salida que parezca que es menos alfa. Y esto es por esta cola de la distribución gaussiana de probabilidad de esos estados. Esta distribución gaussiana produce este traslape. La medición física que puede saturar este límite es la medición homodina. En esta medición, el estado de entrada se mezcla con un oscilador local en un divisor de AS y en la salida de este divisor de AS podemos detectar la fotocorriente tal que si sustraemos esta fotocorriente es que la salida de este detector nos da una cantidad que es proporcional a la cuadratura de este campo. ¿Cuál es el operador cuántico más general que nos permite minimizar la probabilidad de error? La respuesta a esta pregunta es el límite de Hellstrom, es la mínima probabilidad de error y la medición que realiza este, que satura este límite es una medición proyectiva en estados de superposición de estados coherentes, que se llaman, que se conocen como CAT states. Realizar estas operaciones en el laboratorio no se sabe cómo realizarlas en sistemas ópticos, es muy, muy difícil. Sin embargo, en los años 70, Sam Dolinar encontró un tipo de mediciones que pueden saturar este límite. Esta medición se le llama el receptor de Dolinar o el receptor óptimo, en la cual el estado de entrada se mezcla con un acelerador local, realizando conteo de fotones y retroalimentación, se puede obtener una estrategia de medición óptima que satura, que permite saturar este límite de Hellstrom. En el límite cuando tenemos un ancho de banda para la retroalimentación de un infinito. Ok, ¿qué pasa con el problema de cuatro estados? Bueno, el controlado de cuatro estados, el límite de ruido cuántico es muy similar, se calcula muy similarmente a como se calcula para dos estados, que es básicamente la contribución del traslape de cada uno de esos estados. Y la medición física es la medición heterodina óptica, en la cual el estado de entrada se divide en dos, y en cada una de las partes podemos realizar una detección homodina, la cual, bueno, que está desfasada por un ángulo de pi dividido entre cuatro, y, perdón, entre dos, y nos da la detección, la salida de detección nos da un valor y proporcionarla a cada una de las cuadraturas del campo. El límite de Hellstrom es nuevamente la respuesta a la pregunta ¿cuál es el operador más general cuánticamente, o el operador cuántico más general que minimiza la probabilidad de error? El límite de Hellstrom nos da este límite, el límite de este, para la probabilidad de error, y la medición de Hellstrom es nuevamente mediciones proyectivas en superposiciones coherentes de estos cuatro estados coherentes, que nuevamente realmente no sabemos cómo realizarlo óptimo en el laboratorio. Sin embargo, ese problema es mucho más complejo del que el problema de dos estados, y no se conoce un receptor óptimo que esté basado en conteo de fotones, desplazamientos coherentes de fase y retroalimentación. En nuestro trabajo, lo que realizamos, investigamos teóricamente y experimentalmente, y mediciones, que le llamamos mediciones de estrategias de medición optimizadas, que usan los mismos elementos del receptor de Dolinar, que es conteo de fotones, desplazamientos y retroalimentación, pero con la diferencia que tenemos un número finito para la recomendación de mediciones adaptativas. Lo que voy a hablar hoy va a ser el problema de dos estados y de cuatro estados. Y primero voy a hablar del problema de dos estados. En ese problema de dos estados, investigamos un tipo de mediciones que no se basan en retroalimentación, solo se basan en desplazamientos coherentes y el conteo de fotones. Y nuestro propósito de hacer esto, se llaman single shot, es obtener mediciones que pueden sobrepasar el límite de ruido cuántico, el límite homodino, y tratar de ver cómo hacer esas mediciones robustas. Ok. ¿Cómo funcionan estas mediciones? La medición aquí, el estado de entrada, entra en lo que le llamamos el receptor, y el receptor realiza una prueba de hipótesis. mezcla el estado de entrada con un oscilador local en un divisor de haz con una transmitividad muy, muy cercana a uno, tal que el estado de entrada se desplaza a beta más menos alfa. Tal que si beta es igual a alfa, lo que tenemos con el desplazamiento es que el estado, si tenemos un estado menos alfa, ese se desplaza al vacío, y si tenemos un estado alfa, se desplaza a una raíz cuadrada de alfa. Y después se realiza un conteo de fotones. Por ejemplo, perdón, si tenemos cero fotones, lo que creemos es que, perdón, lo que tenemos es que, si tenemos cero fotones, creemos que viene del estado vacío, y concluimos que el estado menos alfa. Y si tenemos uno o más fotones, concluimos que era el estado alfa. El error de este receptor está dado por esta, esta expresión, que nos dice que es el, la probabilidad de que tenemos una detección de uno o más fotones, sin embargo, teníamos el estado al menos alfa y viceversa. Lo que es importante aquí es que es posible optimizar este detector, encontrándonos un, un campo de desplazamiento que minimiza la probabilidad de error. y basado en esto, es posible construir mediciones que sobrepasan el límite de ruido cuántico. Y aquí está una gráfica de la probabilidad de error con función de la energía del estado de entrada. Y lo que obtenemos aquí es que este receptor de desplazamiento realmente provee una, provee de error mucho menor que el del límite de ruido cuántico. Y se acerca mucho al límite de Hellstrom. Sin embargo, si queremos implementar estas mediciones en el experimento, lo que pasa es que estas mediciones son muy sensibles al ruido de imperfecciones de la medición. Estos ruidos de imperfecciones disminuyen la visibilidad de la interferencia, tal que la calidad de qué tan bien podemos hacer el desplazamiento en el espacio de fase se limita por este parámetro, la visibilidad de interferencia. Y esta gráfica muestra qué pasa si tenemos una disminución de la visibilidad de 0.2%. Y vemos que la ventaja de estos receptores es muy limitada a una energía de más o menos como de dos fotones por pulso. Ahora, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Bueno, la respuesta es la siguiente. Si podemos proveer al receptor con mucho más información de su entorno, de sus imperfecciones y ruido, si podemos dar esta información, el receptor puede optimizar la medición basada en esta información y puede hacerse de una forma robusta, tal que permite extender la discriminación de estados por debajo del límite de ruido cuántico a grandes potencias. Y la cantidad física que provee esta información es la resolución de fotones. Este, por ejemplo, esta gráfica muestra lo que llamamos PNR1, PNR1, que dice que el receptor puede distinguir entre 0 o un fotón o más, que no tiene resolución de fotones. Sin embargo, si tenemos más resolución de fotones, podemos hacer una optimización de esta medición basado en esta nueva información. Esta gráfica muestra diferentes estrategias de discriminación con el mismo nivel de ruido, pero con diferentes posibilidades de resolución de fotones. Por ejemplo, PNR3, PNR3, nos dice que es un receptor que puede distinguir entre 0, 1, 2 o 3 fotones o más. Y observamos que mientras más resolución tengamos, la medición se hace más y más y más robusta y puede extender la discriminación por debajo de este límite de ruido cuántico a altas potencias. Estos destinos teóricos no son solamente una curiosidad teórica, también es posible realizarlos en un experimento. Y eso es lo que hacemos. Esos son los resultados experimentales que obtenemos. Nuestra detección del sistema es 0.72, pero lo que queremos hacer es estudiar fundamentalmente esas mediciones. Y observamos que los datos experimentales están dados por los puntos siguen muy bien las predicciones teóricas. Y observamos que mientras más resolución de fotones podemos realizar una definición de estados con mejor y mejor sensibilidad por debajo del límite de ruido cuántico en presencia de los de imperfecciones. Y esta propiedad física no solo permite hacer esto para cuando codificamos información en la fase, sino también podemos, se puede llevar a otro tipo de estrategias. Por ejemplo, cuando queremos discriminar estados con diferente amplitud. Ok, entonces, esto es una forma de realizar unas mediciones robustas que van más allá de los límites de ruido cuántico para los estados. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos hacer en el experimento? Este experimento es muy, bueno, es óptico, es, la, la, la estructura experimental es muy sencilla, aquí lo voy a explicar. tenemos un medición, un láser de helio-neón a 633, con un modulador acoso-óptico preparamos pulsos de luz muy rápido y estos pulsos entran en un interferómetro de MatSender que es, no está balanceado. Este no balanceo es para realizar los desplazamientos de fase. En el brazo de arriba del interferómetro preparamos el estado con lo cual nos vamos a, vamos a estudiar esa estrategia de discriminación con un, un, a, número de fotones por medio muy específico. En el brazo de abajo preparamos un oscelador local que es, que tiene mucho más alta potencia, como 100 veces más, con un modulador de fase y de amplitud para preparar el campo para optimizar, de desplazamiento optimizado para realizar esas estrategias. Y la operación de desplazamiento se realiza en este 99 a 1 divisor de AS, que permite pasar o que transmite 99% del espacio de entrada y 1% del, del oscilado local que, que era muy fuerte para empezar. Tal que al final, a la salida de este divisor podemos realizar esta operación de desplazamiento. Después usamos un contador de fotones y en la salida de este contador va a un FPGA. Y ese FPGA es Field Programable Gateway, por sus siglas en inglés, nos permite realizar cosas muy, muy rápidas y es un elemento crítico para cuando realizamos mediciones optimizadas con mediciones adaptativas. Esta FPGA controla todo el experimento, prepara los valores óptimos de la fase y de la amplitud para el desplazamiento, el campo de desplazamiento y nos permite hacer estas mediciones optimizadas en tiempo real. La detección, el déficit de acción de nuestro receptor no es perfecta, tenemos pérdidas y la visibilidad tampoco es perfecta. Y por eso es muy importante conocer y encontrar estrategias que son robustas y sensibles para poder demostrar sensibilidades por debajo de estos límites clásicos. En los experimentos para dos estados no usamos la retroalimentación pero para medicinas adaptivas usamos el tiempo real, el control de tiempo real de estos operadores de desplazamiento optimizados. ¿Cómo se ve en la vida real? Bueno, esta es una caja negra. El receptor vive adentro de esta caja, esta caja tiene una espuma que nos permite aislar el ruido mecánico y el ruido transmitido por aire porque tenemos un interferómetro muy grande y es importante mantenerlo bien estable. También hacemos la estabilización del interferómetro activa con otro láser A780 que está referido a una línea atómica en Rubidio. Y toda la óptica y alguna electrónica está dentro de la caja y afuera es lo que tenemos toda la FPGA y la electrónica que es necesaria para realizar este tipo de experimentos. Ok. Experimentos también este experimento también nos permite realizar estudios fundamentales de este problema más complejo que es el problema de discriminación de estados múltiples. Nuevamente no se sabe el receptor óptimo para este tipo de estados. Sin embargo lo que estudiamos son receptores que tienen combina estos elementos con t2 fotones de los pensamientos en el estado de espacio de fase y retroalimentación para obtener estrategias de discriminación optimizadas y cómo podamos realizarlas en el experimento. La idea de estas estrategias con retroalimentación es la siguiente. El estado de entrada entra el receptor en uno de estos posibles estados por ejemplo estados de fase pero puede ser otro tipo de estados con amplitud o amplitud y fase. El receptor realiza una prueba de hipótesis en cada una de las mediciones adaptativas por ejemplo en la primera realizan un desplazamiento del estado alfa a alfa menos beta tal que si la hipótesis es correcta alfa es igual a beta y el desplazamiento se va a cero y si no el desplazamiento resulta en otro estado coherente alfa menos beta tal que si por ejemplo detectamos un fotón no sabemos que este fotón individual no pudo venir del estado de vacío y es la información de la salida del detector y del desplazamiento nos da información acerca del estado más probable que ha entrado al receptor en esta medición adaptiva tal que en la siguiente medición adaptiva en la medición adaptiva número dos podemos hacer la prueba de la hipótesis de ese estado más probable tal que conceptualmente la estrategia va ganando más y más información del posible estado de entrada como cuando la medición evoluciona en el tiempo y al final el estado más probable que se determina en la última medición adaptativa es la decisión final del estado y esta simple estrategia que es una estrategia barrilecana recursiva nos permite en principio realizar mediciones con sensibilidades por debajo del límite de ruido cuántico que en este caso es el límite heterodigno y estos son los resultados experimentales nuevamente la prueba de error como en función de la energía del de la entrada ese es el límite de ruido cuántico la línea roja límite de helström para cuatro estados y esa es la estrategia ideal la línea azul con diez números de pasos adaptativos los resultados experimentales están en azul y las simulaciones en negro la reducción de la detección de la eficiencia de detección nos cambia la pendiente de esta línea azul hacia el límite de ruido cuántico y la reducción de visibilidad produce esta curvatura de que nos limita que tan en el promedio de fotones al cual podemos hacer una discriminación por debajo de este límite de ruido cuántico y nuevamente esto es debido al ruido imperfecciones y como lo mencionamos si damos una más información al receptor de su ruido e imperfecciones el receptor puede realizar una mejor medición una medición más robusta y la forma de hacer esto es proveyendo al receptor con resolución de fotones la capacidad de dar resolución de fotones a estas estrategias y esto es lo que observamos observamos que este receptor cuando puede hacer una resolución de número de fotones hasta tres por ejemplo que puede distinguir entre cero uno dos o tres implementando la estrategia que previamente describí puede sobrellevar la ventaja sobre el límite de ruido cuántico a altas potencias a un número promedio de fotones de 20 con una muy gran ventaja al límite de ruido cuántico y mucho más a su contraparte que sin número sin la probabilidad de resolución de fotones es muy importante notar aquí que estos 14 dB debajo del límite de ruido cuántico es el límite de ruido cuántico real sin corrección de ninguna eficiencia de detección mientras nuestro experimento tiene una eficiencia de detección de 72% esto realmente nos dice que esas estrategias pueden dar una ventaja real a diferentes problemas de comunicaciones y de información y en información y en particular a estas altas potencias puede ya supera los niveles de sensitividad de los sistemas reales de comunicaciones un aspecto muy fundamental que es importante aquí es lo siguiente el límite de ruido cuántico es el límite gaussiano ¿por qué estas estrategias funcionan? es porque introducimos un elemento no gaussiano que es el elemento de conteo de fotones dado que tenemos ese conteo de fotones no estamos limitados al límite gaussiano y tal que es posible físicamente encontrar estrategias que en principio pueden aproximar el límite de gestro ahora ¿qué pasa en el límite de energías muy pequeñas? en el límite de baja potencia la traslape de los estados debido a su ruido cuánto intrínseco se vuelve más importante crece comparado a la energía de los estados y discriminar esos estados es un problema más difícil sin embargo este límite es muy importante para comunicaciones ópticas de baja potencia por ejemplo cuando quieres transmitir información de la tierra a la luna y también es este régimen donde esta no ortogonalidad de los estados permite realizar diferentes tipos de protocolos para comunicaciones cuánticas para comunicaciones seguras o para tratar de llevar estas comunicaciones a los límites máximos de transferencia de información y más aún cuando aumentamos el número de estados nos permite aumentar la información que podemos comunificar sin embargo estas estrategias que no son optimizadas que la prueba de hipótesis es por anulación que lleva trata de anular el límite pero el estado de entrada al vacío y hacer el contenido de fotones no sobrepasan el límite de ruido cuántico a bajas potencias esta esta gráfica muestra la probabilidad de error para diferentes clases o diferentes familias de mediciones de anulación y ninguna de estas mediciones puede realizar esta discriminación por debajo del ruido cuántico a estas potencias por referencia a la bayesiana en la que estamos usando nosotros sin embargo podemos pensar en algo podemos pensar que es posible no hacer anulación sino optimizar el campo de desplazamiento para minimizar la probabilidad de error y esto es lo que nos permite sobrepasar este límite por debajo del límite de ruido cuántico a bajas potencias podemos tomar la misma idea que teníamos para las mediciones sin retroalimentación donde cambiamos la intensidad general del estado del campo de desplazamiento sin embargo estas mediciones basadas en pasos adaptativos son mediciones mucho más generales a las que no usan pasos adaptativos y esta generalización tiene grandes ventajas para diferentes problemas en comunicaciones y metrología pero también esta generación produce una posibilidad de optimizaciones mucho más generales por ejemplo aquí estoy poniendo tres tipos de optimización la optimización la que le llamo plana que es básicamente la más simple que es nada más hacer otro nivel de la intensidad del oscilador local o podemos hacer una encontrar diferentes amplitudes del oscilador local para diferentes pasos adaptativos y haciendo una optimización global de esos n parámetros es posible encontrar n parámetros que globalmente minimizan el problema de error o podemos pensar en lo más general que podemos hacer en principio que es que el desplazamiento optimizado es condicional a la historia de detección a través de la evolución de la medición depende de qué obtenemos aquí en cada uno de esos pasos adaptativos podemos encontrar una amplitud óptima tal que estas estrategias optimizadas es necesario realizar la optimización de dos a la n parámetros simultáneamente eso es la teoría la probabilidad de error nuevamente para los tres casos que mencioné de las mediciones adaptativas con optimización la plana la secuencial y la histórica y como esperamos la histórica es una la generalización de todas las posibles estrategias de detección basados en pasos adaptativos usando este criterio de optimización o de maximum posterior probability y lo que esperamos también es que esta más general esta medida más general provee una probabilidad de error mucho menor y es lo que observamos aquí estos son estudios teóricos son estudios numéricos y la pregunta es ¿es posible realizarlos en el experimento? la respuesta es sí y la ventaja de esto es que a pesar de que el proceso es aleatorio es posible calcular todas las posibilidades todas las posibles historias de detección y lo que pudo haber pasado para optimizar esas historias de detección a priori antes de la medición y codificar esas historias de detección en las FPGAs tal que esas FPGAs pueden realizar esta medición en tiempo real y esas son los resultados experimentales comparados con el límite de ruido cuántico el límite de Hellstrom y las estrategias no optimizadas que hacen el desplazamiento al vacío y observamos que estas mediciones optimizadas realmente nos permiten sobrepasar este límite de ruido cuántico por debajo a muy bajas potencias con las tres mediciones optimizadas este tipo de mediciones optimizadas es muchísimo más general y es muy importante que podemos realizar este tipo de discriminación a muy bajas potencias porque estas son las potencias donde podemos investigar preguntas fundamentales en comunicaciones y metrología y más aún este tipo de optimizaciones que son muy generales nos permiten optimizar no sólo atacar problemas no sólo por ejemplo para la discriminación de estados sino para la realización de mediciones cuánticas más complejas para diferentes aplicaciones y sólo para mencionar algunos tipos de aplicaciones aquí pongo cuatro posibles aplicaciones imaginamos ahora que no estamos interesados en el problema fundamental de discriminación de estados sino el problema de transmisión de información sabemos que la tasa de transmisión de información está limitada por lo que se llama el jolevo el límite de jolevo para mediciones separables el límite de Shannon y observamos que estas simples mediciones que podemos realizar en el experimento en principio superan el límite de Shannon para la detección homodina con muchos estados coherentes lo que quiere decir es que podemos mandar más información fundamentalmente más información que lo que se puede hacer con mediciones ese tipo de mediciones gaussianas también es posible realizar mediciones robustas sin retroalimentación para muchos estados y porque es importante hacer esto bueno esto trata de resolver la pregunta en qué tipo de mediciones generales podemos usar con este estos tres elementos photon counting operación de desplazamiento y retroalimentación o no retroalimentación porque porque este tipo de mediciones nos permite hacer procesamiento de información cuántica por ejemplo para la preparación de estados cuánticos de materia basado en el entrelazamiento de materia y de luz podemos contestar preguntas mucho más fundamentales en comunicaciones por ejemplo en canales de comunicación en los cuales tenemos un ruido cuántico intrínseco que no es novelciano por ejemplo que manda los estados coherentes a este tipo de estados con ruido no gaussiano los límites de seguridad para comunicaciones seguras y los límites de información no son bien conocidos sin embargo estas mediciones nos permiten hacer estudios fundamentales de lo que es posible con mediciones gaussianas y con y las ventajas de mediciones no gaussianas basado en este tipo de mediciones con single photon detection y por ejemplo podemos atacar totalmente diferentes problemas por ejemplo el problema de la estimación de FASIC que es un provenance fundamental en metrología para dar un contexto el límite cuántico se le conoce como el límite de Cramer-Row o el Cramer-Row lower bound y sin embargo las mediciones que mandan que pueden saturar este límite son mediciones proyectivas en espacios estados de fase que son no son estados físicos entonces no se sabe ninguna de ninguna medición que pueda saturar este límite este las mediciones que estudiamos aquí basados en elementos no gaussianos nos permite aproximar este límite de Cramer-Row para la estimación de fase y sobrepasar los límites lo que se llama clásicos que es el heterodino el standard quantum limit esas son cuatro aplicaciones pero hay mucho más para comunicaciones cuánticas o para información para procesos de información cuántico con esto quiero mencionar la gente que está trabajando en esos tipos de experimentos Matt DiMario fue el que estuvo a cargo de este de este experimento de mediciones cuánticas para estados coherentes se acaba de graduar se está haciendo un postdoctorado en la universidad de Maryland con una beca muy presigiosa ahora Spencer Dimitrov se está encargando de este experimento y Jacob Nelson está trabajando en las interfaces cuánticas entre átomos y luz para la generación de estados de materia muy complejos para metrología cuántica y información cuántica y con esto bueno ahora quiero darles las gracias nuevamente y voy a voy a responder cualquier duda que tengan muchas gracias por tu presentación bueno agradecemos a Elohim por favor bueno en particular me gustaría resaltar la claridad de tus explicaciones Elohim bueno entonces iniciamos con la sesión de preguntas les recuerdo que pueden usar la función esta de levantar la mano dentro de Microsoft Teams para hacer las preguntas bueno yo tengo varias voy a iniciar yo con una Elohim si me permites tú hablaste que había varias formas de codificar información dentro de los estados cuánticos dijiste que frecuencia fase y tiempo y creo que la mayoría o lo que en la segunda parte de tu charla estuviste hablando sobre estados diferenciados por fase ¿hay alguna razón por la que se usan esos o hay otras ventajas y desventajas de usar frecuencia o tiempo? ok esa es una pregunta muy muy importante no sé si estás viendo mis diapositivas ahorita si donde dice preguntas ok ok bueno voy a voy a irme para atrás ok bueno es una pregunta muy importante y tiene dos dos motivos el primer motivo es bueno como lo ese problema es tiene dos dos caras el problema la cara práctica porque es importante prácticamente y el la importancia la importancia fundamental en el aspecto práctico por ejemplo la frecuencia o el tiempo son tipo de codificar la información que no usa la información coherente de los estados son codificaciones incoherentes sin embargo sabemos que la comunicación coherente nos puede dar mucho más información si usamos no solo las propiedades incoherentes de la luz sino también las coherentes nos puede dar más información y podemos realizar comunicaciones más eficientes desde el punto de vista fundamental los límites de información que se llama el límite de jolevo se basa en todas las propiedades cuánticas de la luz sean propiedades luz clásica sin correlaciones cuánticas como son los estados coherentes o con entrelazamiento y lo que pasa es que los estados coherentes con fase y amplitud juntos pueden saturar el límite de jolevo sin entrelazamiento el truco el truco aquí es que necesitamos mediciones que pueden producir este entrelazamiento entre diferentes estados del punto de vista fundamental los estados de fase son más es más mucho más sencillo prepararlos para hacer estudios fundamentales de mediciones cuánticas por ejemplo generalizaciones para no mediciones proyectivas pero mediciones no proyectivas que pueden ser muy útiles para la información cuántica porque generalmente la materia se entrelaza se entrelaza con el grado de libertad de la fase de la luz generalmente muchas gracias Eloy me quedó muy claro ¿alguien más tiene alguna pregunta? no veo manos levantadas Edgar Alejandro ¿quieres preguntar? no ¿verdad? puedo apagar tu micrófono entonces voy a hacer otra pregunta yo entonces me me llamó digamos te repito que digamos varias de las preguntas que tenían las ibas contestando en la siguiente diapositiva a lo mejor una no tan importante pero me quedó la duda cuando usabas este receptor Kennedy parece que hay un límite cuando le pones el número cuando tomarías el límite de un número infinito de fotones indistinguibles y eso haría como otra recta distinta que es digamos como la mínima de cuando ibas uniendo agregando los fotones esa tiene un nombre esa recta digamos esa que me imagino como la negra esta no 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 le pusimos ningún nombre no es este pero es es básicamente es lo que es importante aquí es que son esos problemas son la optimización son optimizaciones globales o sea no es no es uno uno tiene que explorar muchos 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 un espacio de dimensiones grandes pero no no tienen no tienen realmente un nombre son nada más las propiedades de este del conteo de fotones sí y hay que notar aquí que hay una discontinuidad aquí en cada uno porque y esta discontinuidad es debido a la estadística no gaussiana del de este el conteo de fotones y bueno vas realmente debido a esta propiedad no gaussiano y lo que nos permite sobrepasar estos límites pero también las propiedades no gaussianas producen hacen los problemas muy muy complejos para estimación de fase y otras cosas y no se sabe mucho todavía de esos bueno pues muchas gracias Elohim de nuevo por tus respuestas y por tu charla entonces les pido a los asistentes que me acompañen a agradecer de nuevo a Elohim Becerra al profesor Elohim Becerra gracias hola Elohim bueno hola hola Elohim si no se ve si me reconocía bueno ahora le doy paso a mi colega Ricardo Capovilla adelante Ricardo Ted ¿estás conectado? I'm here ok so I'm introducing Theodore Jacobson who's a leader in problems of gravity theodore